Compra y vende tus cuentas de Pokémon GO, haz clic aquí abajo en la descripción y hazla en grande con IngaBao. Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video. Yo soy Rizeroeck y el día de hoy les vengo a hablar de 3 inciensos nuevos que serán agregados posiblemente en la nueva actualización de Pokémon GO. Como muchos de ustedes ya saben amigos, un usuario en Reddit accedió al código fuente del juego y de la nueva actualización para ver que archivos ocultos estaban ahí metidos. Y bueno, se han estado filtrando bastantes, pero bueno, tanto como lo que es la transferencia de Pokémon y el día de hoy los inciensos. Y hay algunos más que les mencionaré en otro video, pero bueno, como el día de hoy les vengo a hablar de los 3 inciensos nuevos. Bien, tienen unos nombres amigos, no se filtró obviamente nada, ni imágenes, ni nada. Unicamente los nombres, bien, que nos dan a imaginar algo y a suponer algo que puede ser bastante interesante. Antes de comentarles esto amigos, quiero decirles que si me escuchan un poco raro, es porque me cambié de locación para grabar y en este cuarto nuevo tengo Echo. Pero estaré trabajando para solucionarlo lo más antes posible. Muy bien, así que bueno, antes de comenzar quiero darles gracias por estar en este video. También quiero invitarlos al sorteo que estoy haciendo de 2 Pokémon Go Plus, así es, estos hermosos gadgets, estos hermosos dispositivos de Niantic que saldrán en unos días. Estoy sorteando 2, si quieres participar, haz clic aquí abajo, en la caja de comentarios, no, no es cierto, en la descripción está el video para que puedan participar. Y ahora sí vamos con lo que nos interesa amigos, los inciensos. Muy bien, se han filtrado 3 nuevos inciensos a partir, aparte del que ya teníamos anteriormente. Como muchos ya sabemos, bien, el incienso anterior servía para atraer a los Pokémon que estuvieran cercanos, bien, que estuvieran a ciertos metros. Niantic nunca especificó los metros, pero en cuanto a ciertos metros, pues iba el incienso a atraer a los Pokémon más cercanos para nosotros poderlos atrapar, ¿no? Si tú pones un incienso, una Poképarada, o llevas un incienso, perdón, un módulo Cebo, o llevas un incienso, pues los Pokémon vendrán hacia ti. Pero esos 3 nuevos inciensos, amigos, bien, que nos aparecen en el juego, nos dan mucho a pensar, ya que realmente, pues, el incienso es general, ¿no? O sea, no hace nada más que atraer Pokémon. Y hay 3 nuevos inciensos, llamado uno Floral, otro se llama Spicy y otro Cool. Bien, no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan, pero si nos vamos a basar en el nombre, amigos, podría ser, podría ser que el Floral únicamente atraiga a Pokémon tipo bicho, tipo planta, por ejemplo, de puntos de combate más altos en su mayor etapa evolutiva, por ejemplo. El Spicy podría ser un tipo fuego, un tipo eléctrico, algo como que más condimentado, vaya más poder, por así decirlo. Y el Cool podría ser algo más fresco, ¿no? Fresco como el viento y fresco como el agua. Podría ser si nos vamos a suposiciones. Si no, pues, nos falta esperar a ver qué tiene Niantic preparado para los otros. Pero lo que sí sabemos es que Niantic está con todas las pilas, amigos. Está 100% dedicado al juego, así que eso se agradece. Me gustaría que en los comentarios ustedes me dijeran, amigos, ¿qué opinan? Si opinan si el Floral de veras sería para lo que lo dije o tienen alguna otra teoría. Todas las teorías, ojalá y las pongan en los comentarios. Recuerden que en todos estos videos armamos un pequeño foro de debate para poder llegar a la conclusión más óptima. Así que, bueno, espero que este mini video de noticias les haya gustado. Más rato estaré haciendo un contenido distinto. Y unos streams, chicos, así que muy atentos al canal. Quedan totalmente invitados a mi directo. Va a ser aquí en este canal. Tal vez sea retro, no lo sé. Así que, bueno, los dejo, chicos. Yo me retiro. He sido Rizero de aquí. Hasta luego, mis queridos amigos. ¡Bye!